En la UJAD Gerardo Priego rompe esquemas y convence a jóvenes. Villahermosa, Tabasco, 1 de junio del 2012. Hablar sin restricciones, romper esquemas y denunciar las fallas de los gobiernos que durante más de 80 años han sumido a Tabasco en los últimos lugares del país, le permitió a Gerardo Priego Tapia recibir muestras de apoyo de la comunidad estudiantil de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, quienes también escucharon las propuestas del candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de Tabasco. Acompañado de Andrés Domínguez Torres, presidente del Consejo Directivo Estudiantil Universitario de Tabasco, quienes organizaron el encuentro, Gerardo Priego, se dijo harto de que tengamos que vivir en un estado que ocupa los últimos lugares en todos los indicadores de desarrollo. Somos el quinto lugar en corrupción, primer lugar en desempleo, primer lugar en asalto con violencia, cuarto en secuestros. La esperanza para acabar con este atraso y romper de una vez por todas con el sistema de gobierno que nos han impuesto durante décadas, es no ser mediocres y conformarnos con la idea de que está bien que roben, pero que trabajen, cuando se reciben 40 mil millones de presupuestos y no hay transparencia, ni rendición de cuentas en su manejo. Musevi surgió el grito de un estudiante, intervención que el candidato panista aprovechó para informarles que ese famoso puente tuvo un costo de más de 100 millones de pesos, cuando en la entidad 1.300.000 personas se encuentran en el margen de pobreza y luchan para alimentar a sus familias. Dijo que se define como un rebelde con causa porque quiere un Tabasco mejor, con mayores oportunidades para los jóvenes egresados de una carrera de las diferentes universidades, por ello sostuvo que es necesario cambiar de sistema y cambiar de persona en el gobierno. Asimismo se pronunció firme creyente de la democracia, por eso el debate es importante en un proceso electoral, en las instituciones educativas, para que las personas que aspiren a un cargo puedan difundir sus propuestas a los ciudadanos, estudiantes, ciudadanía en general, y no sean electos por unos cuantos. Académicamente se dijo el más preparado, a diferencia de sus contrincantes, por ello invitó a los jóvenes a comparar su trayectoria académica y política, en donde aseguró que él no tiene cola que le dicen, así como comparar las propuestas cuento con las mejores que llevarán al Estado a un mejor desarrollo en materia educativa, laboral, deportiva y de seguridad. Invitó a los estudiantes a que el 1 de julio lo ayuden a corregir el rumbo de Tabasco, si quieren o no una oportunidad de trabajo, porque un gobernante debe ser empleado de la ciudadanía, no los ciudadanos obedecer a su gobernante, por lo tanto estar atento de sus demandas y necesidades. Gracias.